Desde el próximo lunes el Congreso estará en sus manos y estas son otras noticias de la agenda legislativa de la semana. En la Secretaría General del Senado se firmó el nuevo acuerdo de colaboración entre el Centro de Altos Estudios Legislativos y el Instituto Republicano Internacional. Con este acuerdo se promoverá la realización de actividades de interés común. Durante la plenaria del Senado, el senador Antonio Guerra de la Espriella hizo un llamado al Gobierno Nacional para que solucione la crisis carcelaria que presenta la cárcel de Cincelejo. Pues el sobrecupo ya es de más de 126%. El senador Juan Manuel Galán anunció que demandará al Estado colombiano por la participación de exfuncionarios del DAS en el crimen de su padre, Luis Carlos Galán. El senador aseguró que de ganar el caso donaría el dinero a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Senadores se solidarizan con las familias de los policías que fueron víctimas del atentado en la Macarena. El Senado lanzará el próximo lunes la aplicación Mi Senado, donde usted podrá seguir en directo lo que pasa en las plenarias o en las comisiones minuto a minuto.